En una clínica del Banco Magdalena murió un joven concejal de Chimichagua identificado como Carlos Eduardo Amaris, más conocido como Pichi, quien perdió la vida debido a quebrantos de salud. La comunidad está compungida por la repentina muerte del corporado. La comunidad de Chimichagua se encuentra sumida en el dolor tras la muerte del joven concejal Carlos Eduardo Amaris, conocido como Pichi por sus amigos y familiares. El corporado falleció en un centro asistencial del Banco Magdalena luego de varios días de luchar por su vida. El canal CNC Valledupar conoció de manera extraoficial que el corporado falleció tras presentar quebrantos de salud. La comunidad lamenta la pérdida de un joven líder y comprometido con el bienestar de su pueblo. Pero Pichi era conocido por su dedicación y entrega al servicio público y su muerte ha dejado un vacío difícil de llenar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.